¡Miquel Tuve! ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a ¡Miquel Tuve! En este video me acompañaba mi hermanito Leo ¡Hola Leo! ¡Hola Miquel! Hoy vamos a hacer un gameplay de Mario Kart Age Hicimos una encuesta y os preguntamos unos cuantos juegos salió ganando el Mario Kart Age, entonces vamos a hacer un gameplay de Mario Kart Age Bueno amigos, si queréis ver el video de hoy, nos vayáis Leo, ¿vamos allá? ¡Sí! ¡Vamos allá! Vamos a echar una carrera, ¿vale Leo? Vale. Venga, vamos a echar una carrerita Esta Dos players, ¿vale? Yo me lejo a Yo a Don Kikon Me elijo este coche y estas ruedas llegan a Delta Y venga, ¡vamos! Y yo todo esto Ponemos el de la jungla de Don Kikon El de el de la misión de arcoiris ¿La senda arcoiris? Sí Vale ¡Vamos! Venga, Leo Que sepas que voy a ganar Yo 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 Voy a ganar yo ¡Venga! ¿Estás preparado, Leo? Voy a ganar La mina de Wario ¿Cuarto? Wario Mira, aquí está Un beso Tesoro Venga Mira, yo estoy en el último El penúltimo Pero voy a ganar Y yo estoy en... Tres Dos Uno ¡Ya! ¡Corre, corre! ¡Ah, yo estoy en el último! Yo soy el número ocho Aquí Ya hay una bajada bestial ¡Wow! A ver, ¿qué me toca? ¡Uy! ¡Soy el número cinco! ¡Oh! Me ha tocado un caparazón rojo Que se lo voy a tirar al segundo Estos son tejidos ¡Ah! ¡Me he caído! Pero ¿dónde va Donkey Kong? Que por ahí no es Venga ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Sí, el número tres! ¡Es! ¡Uy! ¡Qué grande, Leo! Va a ser el número cuatro El cinco Que tengo detrás ¡Champiñones! A ver ¡No! ¡Me he comido un plátano! Donkey Kong Ya sé Ya sé que te gustan los plátanos Pero ahora no es momento de comer plátanos ¿Vale? ¡Uy! Me he chocado Y yo también ¡Ah! Otra vez me caigo Este Donkey Kong Está muy loco A ver ¡Ay! ¡Yo! ¡Yo veo al Bowser! ¡Uy! Casi me chocó Yo sé el número tres Si tuve el ocho ¡El tres! ¿Tú vas ganando, Leo? Sí Porque te lo exige Y va a ganar ¡Eres un crack! Pero yo voy a intentar Ganarte ¡Ganarte! ¿Vale? ¡Números hay que intentar! ¡Ganar! ¡Bien! ¡Ganamos! A ver si ganas, ¿eh? ¡Yo soy el número tres! ¡El tres! ¡Yo el siete! A ver qué me toca ahora ¡Yo he esquivado a los piratanos! Otro me ha tocado Otro caparazón rojo Terejido ¡Oh! ¡Un champiñón! ¡Mmm! ¡Pero ya de la velocidad! ¡Le rato de la velocidad! ¡Mmm! ¡Uy! ¡Uy! ¡Casi! ¡Casi me pongo el número cuatro! ¡Oh! ¡Soy el cuatro! ¡Corre! 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 ¡Oh! ¡Nos han quedado un rayo! ¡Ahora somos pequeñitos! ¿Qué? ¡El número dos! ¡Muy bien, eh! ¡Yo cinco! ¡Pero el cuatro! ¡Yo hay dos! ¡Uh! ¡Ay! ¡Te he adelantado! ¿Qué? ¡Te he adelantado, Leo! ¡Eres el cuatro ahora! ¡Oh! ¡Voy a ser el número uno! ¡A ver! ¡Esperar! ¡Y corre! ¡Cuario! ¡Ah! ¡El número uno! ¡Hombre! ¡Es un mina! ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Corre! ¡Corre! ¡Donkey Kong! ¡Oh! ¡Un plátano! ¡Ay! ¡No! ¡Casi! ¡Ahora soy el número dos! ¡Casi! ¡Le doy con un caparazón verde! ¡Eh! ¡Corre! ¡No! ¡Corre! ¡Tú corre! Leo, ¿qué número vas? ¡El diez! ¡El diez! ¡Casi! ¡Casi adelanto! ¡Oh! ¡Hemos acabado la primera partida! ¡Mira! ¡Yo soy el dos! ¡Mira lo que me ha atacado! ¡El ocho! ¡Hala, chiquita! ¡Ti, ti, 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 ti! ¡No! ¡Me ha tocado el ocho! ¡Ah! ¡Eres el número once! ¡Te ha tocado una estrellita, eh! ¡Y me ha tocado el ocho! ¡Muy bien, chicos! ¡Ahora vamos a jugar una senda arcoiris! ¡Corre! ¡Uf! ¡Ya me están adelantando! ¡Ya me empiezan a hacer el número dos! ¡Esta es la senda arcoiris! ¿Sabes qué? Hay un montón de sendas arcoiris y esta está muy colorida. Las sendas arcoiris tienen mucho color. ¡Ah! ¡Me han empujado! ¡Esa es trampa! ¡No! ¡No es trampa! ¡Venga, corre! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Me voy a poner la planta carnívora! ¡Que se come todo! ¡Esta planta carnívora! ¡Ah, chicos! ¿Y la planta carnívora cuánto muerde? ¿Os digo qué pasa? ¿Qué? ¡Que nos da velocidad! A ver, el número diez. ¿Tú qué número estás? ¡Otra vez! ¡Ah, el seis! ¿Por qué te comes bananas? ¿Eh, Donkey Kong? ¡Corre! ¡Ve a tope! ¡Esto es Fórmula 1! ¡No se lo derrama! ¡No! ¡Ahora no se puede derrapar! ¡Corre! ¡Salto! ¡Uy! ¡Gira! ¡Muy bien! ¡No! ¡He frenado y luego ha ido súper rápido! ¡Oh, un cañón! ¡Una estrellita! A ver, espero. ¿No te pase? ¡No! ¡A ver! ¡Pues el número doce! Es que la senda arcoiris es difícil, ¿eh? ¡Muy difícil! La senda arcoiris... ¿Difícil? ¡No, para mí es fácil! ¡No me sirve un arcoiris como un gato! ¡Por muy poco! ¡Casi me caigo! ¡Y que lo estás atrás de mí! ¡El Leo es mejor que yo ahora! ¡No! ¡Voy a ganar! ¡Ya verás! ¡No vas a ganar! ¡Te voy a ganar! ¡No, porque tengo el cañón! ¡No! ¿A eso es el cañón? ¡Sí! ¡Eso es el cañón! ¿El cañón? ¿Me toca el cañón? ¡Ay, qué bien! ¡Me caigo, eh! Este donkikón le gusta caerse ¡Bien! ¡Este donkikón le toca el cañón con las ramas! ¡Yo espero que te... A... A que... ¿Vale? ¡Te espero que me tome un café? ¡El fantasma! ¡Uy! ¡Me ha dado una estrellita este fantasma! ¡Tiriririririririririririririririrí! ¡No! ¡Sí! número 12 subido un montón y este es el 7 estoy en el 6 ahora hacemos un minicuego para un vehículo y 950 monedas un montón de monedas a ver batalla amigos también nos podéis decir en los comentarios qué juego queréis que juguemos leo y yo que hagamos el próximo gameplay venga vamos a hacer batalla pero cuál me elijo yo me voy a elegir a luigi nos han dado un nuevo vehículo vamos a ver hola este caballero de celda ah pues mira ya que estamos me voy a poner la celda voy a cambiar dale al loquito no yo le doy en celda también en celda sí dale ahora somos las dos celdas o sea link a ver esta moto es de celda un caballito es el caballito en celda batalla de globos vale multibatalla sin equipos por equipos vale venga mira tú eres este vale me voy al equipo de mario yo también somos enemigos ahora me he ido al equipo de bowser voy con el bowser ahora somos enemigos leo y mira la desafiante y venga ponemos estadio de batalla no y el azucarado de este circuito de batalla 1 venga vamos parece un laberinto si parece un laberinto tiene muros que y tiene de colores si hay un montón de colores mira esta es la parte amarilla esta es la roja mira creo esta es la azul tú eres el equipo rojo y yo soy el equipo azul voy a ganar voy a ganar voy a ganar tío voy a ganar tío 3 2 1 ya corre turbo derrapo uuuh vaya derrape hola derrapo otra vez corre 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 no me he tirado algo si me he tirado no 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 alguien también me ha tirado otra cosa voy a derrapar corre por aquí por aquí hay donde estoy yo si si me he visto derrape 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 uuuh corre 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 oh pausa uy casi he visto a alguien a ver a ver Miquel te he visto uuuh una flor de fuego te he visto Miquel con el verde el visto donde estas donde estas tu no me has visto porque has ido para atras tu me he ido por aqui y tu por atras tu por atras si si voy a intentar buscarte ah si te tengo al lado creo voy voy a por ti vale leo no en dos no uy uy mal que no me ha derratado no 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 voy a subir uy casi subo por este muro no 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 oh tengo una corona bien soy el rey de mi equipo ah no me he quitado la corona ay que bien a ver alguien estará nooo me han matado ya alguien estaba detras mio sube voy voy a esperar a mario que se ha salido disparado ha salido una banana no otra vez a ver voy a derrapar voy a por canela y este juego camina oh y esta batalla de carrera osea esta batalla de globos tenemos que tener muchos globos oh venga un boomerang no casi me subo a ese muro vale uy ahí estaba boom he subido al muro verde he subido al muro verde eh es que no encuentro a nadie lo tiro mira he subido al azul ahora al muro azul ahora he subido esto por aquí tiene que haber alguien ah ya ha acabado ya hemos acabado oh a ver quien ha ganado oh ha ganado tu equipo a Leo toma mary amigos hasta aquí el vídeo de hoy hemos hecho un montón de partidas hemos hecho tres partidas y yo he ganado has ganado eh y a Miki le ha perdido todas las partidas no uno he ganado yo y dos he ganado el Leo oh el Leo ha ganado hoy amigos decidnos en los comentarios de que queráis que hagamos el próximo gameplay ¿tú de que quieres que hagamos el próximo gameplay? de Mario Odyssey de Super Mario Odyssey de Super Mario Odyssey que vamos a completar todas las misiones ya estamos en en una misión nueva en el castillo de Bowser decirnos en los comentarios de que quieres que hagamos el próximo gameplay porque porque esta esta vez estará el robot un robot gigante si que es muy fuerte que tira bombas si y hemos conseguido una nueva moto la de Zelda si bueno amigos la de Zelda que también está en la Nintendo Switch si bueno amigos hasta aquí el vídeo de hoy no olvidéis darle al link al me gusta y a compartir adiós 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 venga adiós 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 adiós